¿Qué lesión sufrió Alejandro Garnacho? ¿Cuánto tiempo estará sin jugar? Alejandro Garnacho confirmó en sus cuentas de redes sociales que se perderá a los amistosos de la selección argentina a fines de marzo. A falta de confirmación oficial del Manchester United, trascendió qué lesión sufrió el jugador argentino durante el partido con el Southampton. Después de realizarse estudios este lunes en una primera instancia el diagnóstico era un esguince. Pero el panorama tras conocerse los resultados no fue nada alentador y se conoció que era más grave de lo esperado. La lesión del futbolista nacido en Madrid está en el ligamento que une el peroné con el tobillo y estará baja al menos por las próximas seis semanas. La cuenta en español del Manchester United posteó un mensaje por Alejandro Garnacho. Luego de conocerse que estará varias semanas de baja. Alejandro Garnacho confirmó este martes que se perderá a los amistosos con la selección argentina a fines de mes. El jugador del Manchester United publicó un mensaje desgarrador en redes sociales donde revela el dolor que siente por ausentarse varias semanas. Estoy decepcionado de perder la oportunidad de estar con mis compañeros de la selección argentina en lo que hubiera sido un gran y orgulloso momento para mí y mi familia. Me aseguraré de volver más fuerte que nunca, publicó el jugador que milita en el fútbol inglés en redes sociales. La selección argentina regresa al país luego de la consagración en el Mundial Qatar 2022 y el público argentino está ansioso para conseguir entradas para los dos amistosos que jugará la escaloneta. En las próximas horas, AFA anunciará cuándo y cómo se conseguirán las entradas. Lo que se sabe hasta el momento es que los tickets se pondrán a la venta en la plataforma de Portek.com. Entre este martes y miércoles se comunicará desde las redes oficiales de la selección que están disponibles las entradas para recibir a los campeones del mundo una vez más. Lo que se lee ahora.